...desde dos dólares mensuales, cambio de vida, juega la química, nueve años a ciento millonarios. Se lesionó Martín Hidalgo, un problema muscular en su pierna izquierda, el aplauso de la gente, entra Guillermo Salas, jugador de alianza que se... ...debería contastear un poquito más el público al cuadro peruano que está un poco quedado en este... Gilberto Silva echando a laterales, corresponde a Perú, muy pronto a vacilar con Raúl Romero. ...nace Vini Volcuero para profesionales. Salas, Guillermo Salas, Andrés Mendoza está en el área, Pizarro esperaba. Restó bien la retaguardia brasileña. Y viendo la pelota Claudio Pizarro, Cafú lo persigue. Esta Navidad, haz más billete que nunca. Marco Churrisa distribuye a la posición de Guillermo Salas. Salas para Perú, solo... ¡Gol! ¡Peruano! Explota el volcantán, lo grita el Perú, como es un confundible costa hacia la selva. ¡Gol Peruano! ¡Nos permite Solano cantar esa palabra bonita llamada gol! ¡Gol! Todos van a la pelota, mucho más concentrados que en el primer tiempo, ese gol ha revitalizado a todos. Insista Pizarro que ahí está la pelota, sin embargo despeja C. Roberto. Cacá buscaba controlar la pelota, se defiende bien. Roque Jr. ponía la redonda sobre el sector derecho. Viene Cacá, arriba la bandera, Ronaldo en posición. Presente. Salida del equipo peruano ahora por intermedio. Buena la ubicación de Guillermo Salas para descongestionar. Mendoza, Mendoza para la escuadra nacional. Guillermo Salas, acercándose el equipo peruano, Mendoza pidiendo la redonda, Solano, Solano de esta manera. Brasil, presionando sin embargo el cuadro brasileño, cuidado, Ronaldo quiere penetrar. La marca oportuna en este momento de Guillermo Salas para sacar esa redonda. García que no puede controlar. Salas, Guillermo Salas. Andrés Mendoza. Muy bien, el arquero de Cienciano ratificando su gran momento, cuidado. Guillermo Salas intenta corregir, lograba su propósito, ahí le dieron a Guillermo Salas Gabriel. Golpeó Ronaldo, Perú controla por intermedio de Claudio Pizarro. Guillermo Salas. Listo Mendoza para presionar. Insistiendo Julio García. El jugador peruano, pero no le gusta que le despiten. Va Perú, Guillermo Salas. Ahora Julio García. Cafú en la marca, saque lateral. Aprovechando la velocidad y sobre todo anticipando. Presiona Brasil con Cafú, cuidado con ese centro. Ingenso otra vez Oscar Ibáñez. Para la escuadra peruana, defiende con todo el elenco brasileño. El huevo alimenta tu vida. Llamar de tu Movistar a otro Movistar a nivel nacional. Tiene tarifa local. Somos más, pagamos menos. Telefónica Movistar. Para carga, la selección de Brasil por intermedio. Yo como buen peruano, uso un producto 100% peruano. Anipsa, la figura de los grandes maestros. Ponte Speed y podrás ganar dos paquetes dobles a mano para ver a Pizarro. Llamar de tu Movistar, Proviso, Tuve Tele